¿Qué tal? Soy Germán de miamigodinero.com y te doy la bienvenida a la segunda parte de CETES con GER, una serie tutorial sobre inversión en CETES directo para principiantes. Ahora veremos paso a paso cómo abrir cuenta en CETES directo. Hoy veremos la llamada contratación express, porque es la más sencilla. El único inconveniente es que tiene un límite de depósito mensual de 3000 unidades de inversión o UDIs. Las UDIs van cambiando de valor, puedes buscar el dato actualizado en Google como UDI Banxico y hacer la multiplicación, al grabar esto la UDI supera los 7 pesos, así que hablamos de unos 21 mil pesos al mes, pero ese es sólo un límite mensual y de depósito, podrías meter 20 mil cada mes si así lo deseas, ya que invertido puedes tener más y al retirar tu dinero de CETES directo tampoco existe ese límite. Bien, ahora pasando al proceso en sí, el primer paso es ir al sitio de CETES directo punto com, por seguridad comprobar que es la dirección correcta y buscar en la parte superior el botón de abrir cuenta. Todo el registro yo lo haré desde una computadora porque me resulta más cómodo, hay más espacio, pero también puedes hacerlo desde el celular, en este caso puedes ir a tu explorador al mismo sitio de CETES directo o puedes descargar la app de CETES directo de tu tienda de aplicaciones y ahí cuando la abras casi hasta abajo dice abrir cuenta, las pantallas y el proceso será igual, sólo cambia el tamaño, todo queda en un formato más apachurrado en la pantalla del celular. En cualquiera de los tres casos, al presionar el botón de abrir cuenta nos lleva a esta sección para crear un usuario, poner nuestro nombre, dirección de correo y confirmación de que es el correcto, a la derecha el usuario y contraseña serán nuestras credenciales para entrar a la plataforma, por ende el usuario debe ser único y para la contraseña nos pide por seguridad un montón de requisitos, la longitud mínima de ambos conceptos, el no incluir palabras como CETES, NAFIN, incluir aunque sea un número y una mayúscula etcétera, hecho eso podemos continuar y nos lleva a esta pantalla que a la izquierda incluye las medidas de seguridad en caso de olvidar nuestra contraseña, una pregunta secreta y dos de seguridad, algunas son tu libro favorito, tu equipo deportivo favorito, el nombre de tu primer auto o escuela, luego del lado derecho podemos poner nuestro número o números telefónicos, añadir como nos enteramos de la plataforma y aceptar los términos y condiciones de uso, marco la casilla de aceptación e introduzco el captcha, luego el botón de confirmar usuario solo confirma la información, todavía hay que darle en continuar, en esta pantalla si hay detalles importantes, del lado izquierdo piden tu país de nacimiento, nacionalidad y algunos detalles sobre si tenemos obligaciones fiscales en otros países, del lado derecho afortunadamente tanto el dato de la CURB como el de la clave del RFC salieron de forma automática, pero como recomendación adicional revisa que estén correctos, en el caso de la persona para la que estoy haciendo esta cuenta lanzó una CURB que no sólo era errónea sino inexistente, sólo estaba mal un dígito, por un momento creímos que tenía duplicada su CURB, pero al buscarla en el sitio de la RENAPO no salió, si no te sabes tu CURB te recomiendo buscarla en tu credencial de lector, y aún más importante es el RFC, ese a veces hay gente que ni siquiera sabe que ya lo tiene, que alguna vez abrió una cuenta bancaria o trabajó en la formalidad y le dieron de alta sin que se enterase, si tienes algún estado de cuenta o recibo de nómina genial, si no te sale en automático quizá debas revisar en el sitio del SAT que aún en 2021 permitía tramitarlo en línea con tu CURB, ponemos continuar y en la siguiente sección nos pide los datos de nuestro domicilio en la parte izquierda y nuestros datos bancarios a la derecha, en este apartado es importante que la cuenta bancaria esté a tu nombre y que tengas en mente que cambiarla más adelante será ligeramente complicado o no lo más práctico del mundo, de hecho si quieres hacer una cuenta bancaria especial para esto, para que no cambie cuando te mudes de trabajo o lo que sea, por cierto nos deja poner tarjeta de débito o clave interbancaria, la verdad nunca he intentado con los números de una tarjeta, pero es porque no lo recomiendo, esas tienen fecha de vencimiento y cuando la renovemos cambian los números, por otro lado la clave interbancaria de una cuenta nunca cambia, es normal no sabernos esa clave si no acostumbramos a hacer transferencias electrónicas, pero no te preocupes a menudo ese dato lo encontramos en nuestro estado de cuenta, así como clave con B grande o clave interbancaria, tiene 18 dígitos por cierto si estás en la duda o si tienes la aplicación de tu banco en el celular también ahí en detalles de la cuenta puedes llegar a encontrarlo, luego nos pregunta si queremos realizar nuestra primera inversión tan pronto terminemos el proceso de apertura, pero al poner que si nos limita un poco, nos deja elegir solamente setes a un mes y pone montos fijos 100, 300, 500 y 1000 pesos, si gustas hacerlo adelante no está mal, yo le pondré que no porque quiero mostrarte la alternativa que tiene disponibilidad diaria, debajo de eso está la sección de ahorro recurrente que es una de las dos formas en que podemos ingresar dinero a setes directo, la primera forma es hacer una transferencia electrónica, en esa nosotros decidimos cuando se hace y de qué monto es, la otra forma es el ahorro recurrente o también luego le llaman tanda setes pero es lo mismo, al habilitar esa opción le damos permiso a setes directo de retirar el dinero de nuestra cuenta en forma automática, aquí vemos que si decidimos activarla nos deja elegir el monto y cada cuánto llegaría ese cargo, el primero de mes, el 15 del mes, el primero y 15 del mes o semanalmente los días martes, ponen concretamente los martes porque esos días son las subastas de los CETES, cabe recalcar que puedes tener activado el ahorro automático y además transferir dinero adicional cuando tú quieras, no están peleadas, pero ojo entre ambos mecanismos igual no puede superar las 3000 UDIs de depósito mensual y en los documentos de CETES directo dice que este ahorro recurrente es de máximo 6 mil pesos por cada domiciliación, sobre si es recomendable activarlo pues todo se reduce a que es más sencillo o conveniente para ti, tú te conoces, el ahorro automático sirve muy bien si recibimos ingresos de forma estable y periódica como lo sería un salario y es muy útil para aquellas personas que el dinero les quema las manos y les cuesta trabajo ahorrar, además les evita la molestia de andar haciendo las transferencias constantemente, ahorran y ganan automático prácticamente, pero si no quieres tomar ese compromiso o tu ingreso es variable pues mejor hacerlo nosotros manualmente y si de plano no sabes no te preocupes no es obligatorio que lo decidas en este momento puedes poner que no y más tarde activarlo en la plataforma, ya hasta abajo en esta página nos permite poner beneficiarios, si queremos tener más de uno presionamos el símbolo de más abajo a la derecha, hay que poner el nombre, domicilio y porcentaje de la persona y claro procurar avisarles a quienes pongas, importante es revisar que al final la suma de todos los porcentajes te dé el 100%, al continuar ya sólo resta revisar los contratos y anexos, marcar la casilla de que los acepto y firmar electrónicamente, que no te preocupes esto no tiene nada que ver con la firma electrónica o fiel o e-firma del SAT, esa no la necesitamos para esta contratación express, sólo quiere decir que estamos firmando este contrato o autorizándolo por medios electrónicos, no obstante la e-firma del SAT el par de archivos que nos dan son útiles para quitar el límite mensual de depósito de 3000 UDIs y elevarlo hasta 10 millones de pesos, si ya tienes la e-firma genial el proceso de subir de nivel la cuenta se hace en línea y si no la tienes no te preocupes tampoco es la única forma de quitar ese límite, también puedes ir a sucursales de bueno aquí en la plataforma todavía de repente dice BANCEFI ahora es el banco del bienestar, como sea ya cuando firmamos electrónicamente nos confirma la creación de la cuenta y me dice las distintas formas de enviar dinero de las que ya platicamos, la inversión líquida o SPAY que es hacer la transferencia o la domiciliación un cargo automático, ok ya creada nuestra cuenta cada que entremos al sitio de CETES directo podremos buscar en la parte superior el botón de iniciar sesión que nos permitirá entrar con las credenciales que definimos en el primer paso, ponemos nuestro nombre de usuario, luego comprobamos que si sean nuestras iniciales y ahora ya la contraseña nos recibirá con esta pantalla de bienvenida, si gustamos hacer la escalación del límite de depósito con e-firma tendremos que irnos a la pestaña del extremo derecho, presionar el botón de contratación con e-firma y ya después subir los archivos correspondientes, ok para este punto tu cuenta ya debe estar lista para recibir dinero pero ¿cómo se envía? por acá te platico hasta con un ejemplo y por acá puedes suscribirte para seguir esta serie sobre CETES